Hola familia, bendiciones a todos nada, aquí estoy con un nuevo vídeo de compritas de primar bien que ya tenía ganitas así que nada, si os parece tengo esta pedazo de bolsa y os voy mostrando vale, hay un poquito para todos como digo yo, así que nada según vaya saliendo os voy mostrando vale, este pantalón es para pantalón, es la talla 12-13, costó 15 euritos y es tiene unos rotitos veis, es recto ahí está es rectito normalmente siempre le he cogido los que son ajustaditos porque le sientan bastante bien pero este se lo probó y no me les ha agradado la verdad como le quedaba y nada, es tal que hace y nada, es tal que así con bolsillitos con botón y no trae como veis porque a partir de no sé qué edad ya no traen lo de ajustar lo de la goma y yo creo que tiene que ser a partir de la 12-13 porque la talla anterior que tiene el pantalón es ahí que se los tengo que quitar eh si traía así que yo creo que es a partir de esta talla bueno ya os pondré luego como queda muy bonito le sienta muy bien él está cómodo pues eso es lo importante luego luego cogí este pantaloncito mirad Elizabeth está buenísima buenísima con este pantalón este es así todos rotitos es de pantalón o sea de patita hinchita este es rectito pero acaba un poquito más cerrado eso es tiene los rotitos por aquí atrás también así como un poquillo de hasta ahí yo no he roto roto así y nada es la talla 9-10 y 13 euritos me pareció buenísimo la verdad este de Elizabeth si veis como si trae lo de ajustar porque yo creo que es a partir de la talla esta que ya no vienen con con los ajustables pero bueno le queda perfecto le queda muy bien yo me cogí que mira que estaba en con etiqueta roja me costó costaba 20 y lo cogí por 10 y es un pantalón detalle alto veis es súper alto detalle alto también con con rotitos no sé si lo apreciáis bien sí con rotitos y este acaba en en pitillo pero no tiene dobladillo acaba así en pues eso cortadillo así y ya ya os digo estaba en costaba 20 euros y lo cogí en rebaja tenía etiqueta roja 10 euros así que estoy encantada decidos que yo no me lo he probado así que a ver si estira hombre esto estira y si estira yo entro hay que no se he dicho la talla la 40 vamos tengo que entrar aquí ya por narices vamos a ver que va a ser esto bueno voy a entrar yo venga por dios así que estoy súper contenta es muy bonito además no parece que es blanco pero es como un como un blanco roto como un blanco con beige no sé muy bien luego le cogí a mi marido que también no sé dónde está la etiqueta que también pues este este estaba también en oferta no sé si está por ahí el ticket para mostrarlo bueno da igual este costaba 25 euritos talla M con cordones que sí que agarran en los cordones vale es tal que así también desgastados con rotos ahí que le queda súper bien y en puñito vale ahora se llevan mucho los cordones así tipo puñito él también se lo ha probado y le queda estupendo y por cierto me ha dejado grabarle para que veáis qué bien le queda imposible para que veáis no hay nada solo es ahí ser un poco pesadilla ahí venga venga vale chicas seguimos luego me cogí de nueva temporada un par de jerseys y este costó 10 euros me cogí la talla L porque a mí me gusta que me queden anchitos yo normalmente soy una M pero bueno pues eso me cogí una L 10 euritos y es blanco con rayitas negras vale las rayitas son negras lo había de un montón de colores las rayitas en gris las rayitas en azul marino las rayitas un montón de colores yo me cogí este el básico el de rayitas mira viene abiertito por aquí y de puñito muy mono muy básico muy sencillo la verdad y 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 Luego me cogí de la colección de la Barbie, que todavía hay algunos restos. Este me costó 13 euritos. ¿Ves? Y son las camisolas estas largas. Mirad qué bonita. Y pone atrás Barbie. Pues eso, de las camisolas estas largas que me he estado comprando yo este verano. Uy, que me pica la nariz, por favor. ¿Me voy a pegar con alguien o qué? Madre mía. Que eso, lo que os decía. Que yo estoy súper contenta con las camisolas estas largas, ¿eh? Y ahora que sigue haciendo buen tiempo, yo sigo con ello, ¿eh? Estoy encantada. Luego, me cogí este jersey. Es un jersey cortito, como veis la camisa está por fuera, ¿vale? Pero que es junto, vamos. Que no es que sea la camisa por un lado y en otro. Porque está... ¿Veis? Está enganchada. Pero, no me lo he probado, pero muy bonito. Todavía no me lo he probado. Pero yo os pondré como queda. Puñito. Y como veis, es súper bonito. El dibujo, todo. Es que me encanta, me encanta, me encanta. Y este, una talla L. Y costó 19 euros. Este es más carito porque, bueno, se nota el jersey en más gordito y tiene más calidad. Y pesa, ¿eh? Luego, tenía unas ganas de cogerme unos mocasines. Plataforma. Suela cagarra. Pero los plateados, estos. Porque los habían dorado, los hay sin esto, los hay con más plataformas. No, para mí estos son los perfectos. O sea, según los vi, dije, no, 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 no. Estos se vienen conmigo. Me encanta. Buah. Y son de cómodos. Impresionante. Me cogí una talla 39 y me costó 17 euros. Estoy enamorada. No me los he probado todavía porque quería esperar para grabároslo. Pero, qué bonitos. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque he visto un montón, pero es que ninguno me llamó la atención. Y de todos los que había, el único cuando lo vi dije, para mí, para mí, para mí, para mí. Luego, me cogí, igual que en verano, me cogí una funda para las gafas, pero me las cogí en blanca. Y esta vez me la he cogido en rosita. Rosita chicle. 3,50, ¿vale? Porque son buenísimas. Estoy encantada con ellas. Porque es que son, como son duras por aquí. A ver, son duritas por aquí. Pero vamos, dura, dura, dura. Las gafas. Yo pensaba que las de sol no me iban a caber en las blancas. Porque son bastante anchas. Pero así sí entran. Entonces, una para las de sol y otra para guardar estas. Así que estoy súper contenta. Por eso las he vuelto a comprar. Luego me cogí también, pues eso, ya sabéis, las mascarillas estas. Tipo coreanas, de estas que son tipo papel. Pues me cogí estas. Que pone que es iluminación. Que tiene vitamina B5, vitamina E. Por 90 céntimos. Luego me cogí otra también de 90 céntimos. Que dice que lleva de acidamina. Ácido poliglutamino. No sé, no sé, en fin. Un montón de cosas. También, 90. Luego me cogí esta. Que pone iluminador. Que lleva vitamina C. Importante la vitamina C. También por 90 céntimos. Me cogí esta que lleva vitamina E. Me volví a coger otra de vitamina C. Y cogí esta. Que ponía que era de algas marinas. Que lleva algas marinas, ácido hialurónico y no sé qué más. La verdad. Vale. Y luego, por último. Como veis, este está siendo rápido, rápido, rapidito. Deciros que han vuelto a llegar. Que no lo dejéis. Porque es que si no, luego no vais a encontrar. Que es lo que me pasó a mí el año pasado. Han vuelto. Uy, tanto hay unas de pelusillas. Es lo malo del negro. Ya sabéis lo malo que tiene el negro. Que se le pega en todas las pelusillas. Han vuelto las mallas estas que van forradas de pelito. Bueno, forradas de pelito por dentro. Al primar. Las tenéis en negra, en marrones, en verde botella. Verde, verde. En azul clay. Y creo que ya está ahí las negras. Deciros que corráis a por ellas. Yo me he cogido dos, como veis. Cuestan ocho euros. Y lo que os estaba contando. Que el año pasado, cuando vi un vídeo también de una chica también a la que sigo. Pues eso, que las vi y dije, ostras, digo, esto para el tiempo que hay aquí, ¿sabes? Está súper bien. Porque es como una malla, ¿sabes? Pero que es gordita, forradita. Porque a mí me gusta ir de normal. Ya os lo he dicho un montón de veces. Básica, o sea, con mis mallas, mis deportivas, mis sudaderas, ¿sabes? Porque total, para el día a día, para los niños ir al cole, ir cómoda. Ir cómoda. Ir cómoda. Entonces, deciros que el año pasado, cuando fui, mi intención era, claro, lógicamente, cogérmelas en negra. Y cuando fui, quedaban poquísimas y solamente el verde botella. Que me las cogí. A ver, sinceramente, me las cogí. Y he de decir que he pasado parte del invierno con ellas. Y te voy a decir que yo me las he puesto a dos grados que hacía en la calle. Y tres grados que hacía en la calle. Y puedo decir que mis piernas, o sea, iban calentitas. O sea, de verdad, si estáis en sitio de frío, cogerlas. Que es que merecen la pena ocho euros. No importa, vas a estar calentita. Que es lo que merece la pena, por lo menos para mí. Yo soy súper friolera. Y yo, mis piernas tienen que ir calentitas, hija mía. Y con esto, de verdad, o sea, ya te digo, me he cogido dos. Y no descarto de que cuando vaya, verde botella no, porque tengo una. Pero igual cogerme alguna en marrón y alguna otra en azul claim. Casi seguro. O sea, seguro, 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 o sí. Así que nada, chicas. Aquí os voy a dejar. Deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis al like. Que si no os habéis suscrito, os invito a que os suscribáis. Así cuando YouTube yo suba un vídeo, os de la notificación de que he subido un nuevo vídeo. Y nada, chicas. Un besito muy grande y hasta la próxima, ¿vale? Agur.